Muchachos, buenas tardes. Vamos a pasar a requisar el vehículo. ¿Tienen algo que los comprometa? Mamá, tú te vas floja con la cola toda roja. Te como una con los ojos cuando quemamos troco. Gauzo de hippie, fuma como una hippie. Mi chinita es Hello Kitty. Quiere que le pase el piti. Estamos en Disney como Mickey. Yo tú y Nicky, tú mi Kiki. Kiki. Tú me quieres o qué? Ella se encienda primera. Porque hasta gusta quiera. Lo noté en la vulcanera que tenía, papá. Me cabe cualquiera. Una en mi novenudera. Una en la cuna vincera. Huelto junto acá, papá. Quiero ir pa' Miami. La ciudad es la palmera. No escapamos en Panamera. Le gusta la plata. Llenemos la heladera. Vamos a comernos en la arena. Y si tu novio se revela, entonces placa, placa. Pon el punto al piso, llego en medecú. Me clavo en la mirada cuando entramos al Club Club. No es COVID-19, ese Gorilla Glue. Tu puta tiene arcada, solo dice el Club Club. Pon el punto al piso, llego en medecú. Me clavo en la mirada cuando entramos al Club Club. No es COVID-19, ese Gorilla Glue. Tu puta tiene arcada, solo dice el Club Club. Y dale pa' joda, que vengo del dioba. Y todos los chowas tomándose un tiki. Que siga la joda, ya hay col de sobra. Ella va pa' joba. Y le daba, y le daba. Alfa, y le daba, y le daba, y le daba. Y le daba Ni le doy más, por atrás que ella quiere, por detrás Rom, pon, pam, 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 pam�� al hetra Rom, pam, 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 pam Rom, pam, 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 pam pam ¿Cómo los tiempo de André? El helico Mira como abrisa el Choекopop Chocas, chocale todo Que te va a dejar re loco Mira como brisa el chocopop, chocachofale toto que te va a dejar re loco. Te voy a presentar a un amigón, el negrito bien polo y le gusta revoluc, se pasa brincando de party en party. Agáname tu caca, si no viene Chocopop. Agáname tu caca, el negrito bien loco se llama Chocopop. Esto es un milagro mambrilla Chocopop, choca choca del popopop, polote loco loco. Esto es un milagro mambrilla Chocopop, choca chófale toto que te va a dejar re loco. Chocopop, gochi 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 gochi. Chocopop. Hombrea, hombrea. Chocopop, racateca toma toma. Chocopop, 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 Chocopop. Cuchi, 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 cuchi. Chocopop. Hombrea, hombrea. Chocopop, racateca toma toma. Chocopop, Chocopop, Chocopop. Mira como brisa Chocopop, papi. Mira como brisa Chocopop. No te di color, no te di calor, no te di calor, no quise el amor. Te llevo el palmo, te cogele bro, si con el toto, a mi Femmy bro, y le ando sonando en el bron. Yo creo que es Amalaya, siempre vivo pero tiene falla. Que nadie te calle, que yo soy el que te calla. La calma es mi amor, así que venga a disfrutar mejor. Pégate, 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 pégate. Si tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Pégate, 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 pégate. Si tú te pegas yo me voy a pegar más. Te va a encantar. Te ahorro son los corzones, efectivo en mi bolsón. Y yo estoy dispuesta a agatar en ti lo que yo gane en una canción. Como yo pienso en millones, pa' cuidarnos damos condón. Pero me guste más de esto en vez ya estoy escuchando este reggaeton. Imagínate ser tú y tener a todo el mundo queriendo ver tu culo a diario. Deslajada de mudo, ojos y cristales blue, pero yo soy un mercenario. Y me cambio, me pongo horario, hago lo necesario, pruebo mi vestuario. Porque salgo de lo alto, que es interesante y yo se puedo darlo. Soy el número uno y de seguro te dirán lo contrario. Todos quieren tener tu culo, mientras que hoy nos subimos al escenario. Yo me compro con un tipo raro, míralo a mi lado, estoy todo pegado. Y estoy seguro que todos miran cuando estamos llegados. Supuestamente dicen por ahí que soy famoso. Por eso es que sopeando un modo sin las dos, sin secreto. Lo nuestro pa'l mundo es mentira. Pero me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero probarte y que me pruebes a mí, a mí. Me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero tocarte y que me toques a mí. Nadie tiene que saber lo que pasó. Si se enteran seguimos haciéndolo. Nadie tiene que saber lo que pasó. Si se enteran seguimos haciéndolo. Supuestamente dicen por ahí que soy famoso. Por eso es que siempre hay en dos modos silenciosos. En secreto lo nuestro pa'l mundo es mentira. Pero me derrito como ice cream. Ya se está poniendo de mañana. No nos vamos a quedar con las ganas. La disco ya está cerrada. Hoy te quiero decir cosas malas. Qué linda tú eres, bebé. Qué lindo el bruciado que vos tenés. A ti todo te queda bien. No sé qué pasa contigo. Que siempre que vengo contigo. Te digo, póngalo al oído. Que lo malo te quiero dar castigo. Empecé a mostrar amigos. No sé qué me pasa contigo. Que ni a lo malo te voy agresivo. Hoy voy a darte castigo. Acabamos de llegar. Tú solo quieres parrear. Estas placas de cien yo te las quiero gastar. Pa' beber pido aguardiente. La champán pa' regar. La vi moviendo ese culo. Y rapidito yo le dije. Hola. ¿De qué más? De esa finca vos no te acordás. La vuelta es que no aguanto más. Y quiero repetir eso que tú me das. Me dañaste la mente. Ya sabía que era aún yo sigo caliente. Que cogió la luz un voltaje de 20. Y con el que ya estaba no aguanto la corriente. De Cuba a Puerto Rico. Gente de zona. W. 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 Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Después de lo de su vida Conmigo te salimos los ruses Nos llegamos antes de las 12 Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viajero antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien Al salir y no volver No llevo a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito en paz Uno cami y otro pa El que a veces se olvida Solo yo no olvido Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten No Antes de que estén listas, entre el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más se demostró Tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan linda Y con eso yo estoy bien Te vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a nadie de la mano Pero tú me tienes enredado No es por mí Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me calla el oscuro ni me despedí Yo no te busqué No Chapamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No En la guagua se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos una Ella sabe que esta buena está y no la presume Si yo fuera tu gato Subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres babacita Tú eres babesota Frickita una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Que no le más sirve de una Bendición, mami Tú no eres mi mai Pero te tengo que pedir la bendición, mami Es que tú estás tan dura, bebé Dímelo, daddy Dímelo, dímelo Yo no soy tu mai Pero me tienes que pedir la bendición A mí Por esa cintura Por esa carita Pongo la mano en el fuego Porque por nadie me quemo Cuando se va a cansar Cuando va la luna llena Yo la que quiera y ninguna me llena Tú pon la mano en el fuego Porque yo contigo me quemo Cuando se va a cansar Cuando va la luna llena Y yo la sabubo Bajo el ruido y tu menú Bendición, mami Bendición, bendición, bendición Mami, que bendición Mami, que bendición Mami, que bendición Bendición Mami, que bendición Mami, que bendición Que te cambien Y sé que todo fue casualidad Que. De paso tenías que pasar A mí que bendición Mami, que bendición Mami, que bendición Que te cambien Y sé que todo fue casualidad Que. De paso tenías que pasar Mi semakita buena nota primer puesto Ahora de grande totalmente lo puesto Compades estrictos que no saben lo que oculta Si niñita ahora hace cosas de adulta La cuella tarde en volver Calle muy simple a las tres de la mañana Si los padres no les dejan salir Sin pulsar a los callados Se cae aquí por la ventana Y lo que hace es salir a beber Pa' que deje de doler Esa herida que no sana Y como sale todos los días Ella cumple todos los lunes También el fin de semana Y yo por eso modelo podría ser una miss Me dice que tiene otra en mi canción de gris Con el fin el uso de gran música Trim para esa actriz Los novios le dure 15 segundos como un 10 Lo malo le encanta Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nunca arqueamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos Lo de reyes componemos Y nos vamos a donde no podemos querer Y nos podemos comer Y yo sé que para ti Están soltera no está de moda Pero si quieres fingir está bien por mí Y no pensás que me llora Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Hey, estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo lo que hago la gira a los ceros Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo lo que hago la gira a los ceros Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos se nos volvería Y que podrías estar con nosotros Si sigues siendo mía Por lo que no exista aún nosotros Porque no pasaría Pero eso es lo que quería Que te mentiría pero voy a hacerte honesto Que te extraño, que te amo y que te pienso Como nunca ya me nieve lo nuestro Y ahora solo quiero estar en tan lejos Y hacerme el que no te vi Cuando sé que no es así Pero buscas a otro en tu vida Yo soy lo que extraño, lo que quería Alguien serio y tranquilo Que caro se viste Que te sirve al lugar Y que no te apuiste Cálmalo tú, santo, cuando estés triste Como a mí me decías Vestida con FFND Bailando con vela de candy Así tú te prendaste bien Alguien que yo esté conmigo Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Te rompiste para el solo parte Llevaba tus claves para pensarte Quiero olvidarte, yo ya hice un arte Na, 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 na Porque la, na, 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 na Entre tú y yo, ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara Toma de tu qualcuna que era pensada Y demás yo que no se para La vida es bonita pero estacionera La tía con FFND Bailando con vela de candy Así tú te prendaste de mí Bendito que yo te conocí Baby, vamos a ser un pato Solo tú no hay un nivel más alto Si no vienes yo te rato Si me dejas yo te falto Dale, ponte bandida Quítate el ataque y vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l PH pa' que te la viva Dale, ponte bandida Quítate el ataque y vacila Que aquí no tienes que ser fina Te subo pa'l PH pa' que te la viva Baby, eh Dale, ponte bandida La tía loca, crazy Se le va la petonia Que se evita basic En mi mente de ese culo Tengo un selfie Acá no me queda jodiendo Hace tiempo no sabe de ti Ta' la tuya, tía la tuya Pero yo sé cómo hacerte caer Tú te lo cate Yo me tanto en tu piel Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila, yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale hasta el sueño Yo te sigo la máquina Si te piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate No lo veas Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti Pero dime tú Si quieres que tú avance, cambieme la luz La puerta del ataúd Tira sin la abierta Y esa relación Que está muerta Dice que te quiero y mi luz a ti Baby, tú resaltas entre la metitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas más bien te compuestas Tu noche se presta No quiero indirecta Yo quiero amarrar Y de verlo toda suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítame la ropa pa' verte completa Ya te entiendo, ya te entiendo Ya te entiendo, ya te entiendo No pregunto ni cuándo me entiendo A veces ya está bien, no sé Si te vas, me diré que estoy bien No te acerco en tu mirada Dejo todo que no hay nada Me lastima y hace fuerte Que me seas tan indiferente Y me dio Aún me flechó Y se llevó Una parte de mi alma Mamá mía, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hablándolelo Lo sumiendo No Nadie Tiene que pensarle más ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hablándolelo Lo sumiendo No Nadie Tiene que pensarle más Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale, olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mato su sentimiento Permetió palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se montó en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champagne Se me prenden candela Esa es mi nena Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Ella la engañaba Como si nada La vecinita Tiene antojo Todo lo que debe resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que mata con celal El vecinito que tan sato Se tira y lo gana de gollar La vecinita tiene antojo Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me abres a entenderte No sé lo que trae en tu mente Que está loca por tenerme Es un secreto De tu mirada ni lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada ni lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Es buena tica de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera merecida Pues imagíname lo que está haciendo Si la broma no se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos Me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Es mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime quién no le daría La madre madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Ella no es modera guillá Ajá Me baila guillá Ajá Me loco cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá ¡Dale el espacio! ¡A los refuerzos! ¡El dúo de la historia! Ella no es modera guillá Me baila guillá Ajá Me loco cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá Y el macatán Con el capitán Jender Ella lo baila pegao Ajá Pegao, pegao, pegao Pegao Y el mago bien atestado Bien pegado, pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Y el mago bien atestado Bien pegado, pegao, pegao Pegao, pegao Pegao, pegao, pegao